y por cierto vi un vídeo tuyo ahí con 11.000 y pico de visitas en youtube yo estoy tratando de insertarme al nuevo orden que la gente solamente a lo foque a lo foque a lo foque estamos presentes pero bueno mira ya ya en carolina gracias amables televidentes hoy hemos visto de la mano de nuestro corresponsal estrella arismendi arismendi valdera valdera la antigua perdón que valdera fue sí que murió en un proceso volgario sí y saber que nosotros estamos luchando con una serie de situaciones sociales políticas y económica en la república dominicana y ha surgido un movimiento llamado colectivos de colectivo popular quienes reclaman obras de hecho perentorios de mucha de mucho tiempo y que en su reclamo al parecer han incluido acciones que para estos momentos son de cuestionarse yo en días pasados critiqué que no representan a ninguna sociedad porque ellos no pueden erigirse como representantes del pueblo más que de su propio grupo porque no creo que ahí esté identificado el comercio esté identificado la industria y esté identificado los colegios que hay estén identificado en las iglesias no lo no lo entiendo porque en estos tiempos deben de buscarse armonizar con soluciones no agravar la crisis y están perdiendo de vista el compromiso social que se tiene ciertamente ciertamente que las autoridades en más de una ocasión han burlado a nuestro pueblo y que teniendo la responsabilidad sin necesidad de hacerle conatos de luchas deben cumplir los roles para los cuales fueron asignados o designados este es el caso de agricultura agricultura debe procurar sanear los caminos vecinales los caminos productivos como se le llamó para que el campesino pueda traer a la ciudad sus frutos pueda vender su trabajo y así sostener y seguir produciendo la alimentación del pueblo dominicano si hablamos de ministerio de salud tiene que propiciar toda la política necesaria para contrarrestar la pandemia pero a la vez proveerse de los mecanismos y las formas para garantizar que haya salud como lo indica la constitución y que los lugares donde se tiene que dar el servicio de salud en este caso policlínicas y hospitales tenerla adecuada para eso no creo que se necesite mayores esfuerzos que la de ver un funcionario cumplir su rol obras públicas sabemos cuáles son los roles de obras públicas mantenimiento de vías de comunicación que son calles, carreteras, puentes y en aquellos lugares que deba de reconstruir o construir hacer lo propio pero que pasa siempre he dicho y he mencionado que los presupuestos son documentos que establecen cifras cifras económicas y se pueden interpretar como la visión que tiene cada gobernante o cada administrador cuando dispone colocar en esos presupuestos su visión de desarrollo a través de esos montos o cifras porque cuando tú ves en un presupuesto municipal si evaluamos el presupuesto municipal y indica que están diseñando un presupuesto donde contenga la reparación o construcción de badenes quiere decir que se le está poniendo intención se le está poniendo voluntad por parte de la alcaldía que prepare ese presupuesto para que las las calles de San Francisco de Macorí estén más adecuadas los badenes haya una fluidez del tránsito publiar y que lleguen a las cañadas de las cañadas lleguen a los ríos pasa con el Estado Luis Abinader ha debido de diseñar su presupuesto en razón de la parte que tiene que ver que tiene que ver con lo que es administrar lo general y que hemos llegado a este punto con pandemia con una serie de dificultades y que un colectivo no entienda que en estos momentos paralizar o producir violencia en la ciudad es criticable a pesar de que tenemos necesidades de que el gobierno cumpla sus roles veo con buen ojo y entendimiento que el Falpo que si es un movimiento organizado de muchos años y que ha tenido sus altas y sus bajas en estos momentos haya decidido no competir porque yo dije en la pasada en el pasado comentario que de lo que se trataba era de grupos tratando de alcanzar quedar con la hegemonía de la lucha popular en San Francisco de Macorís uno que se llama el Falpo otro que se llama el colectivo y que yo decía que el colectivo no representaba a nadie en razón de que ellos no pueden erigirse ni decir que me representan a mí o a quien sea si no tiene esa particularidad y que bonito sería que el mismo colectivo con la clase empresarial franco-macorizana que son las que generan los empleos y los bienes y servicios y junto al Estado conseguir esas obras o esas necesidades y verla cumplida pero juntos mientras estemos dispersos se van a tener muchos objetivos pero con resultados dispersos y muy precarios porque la verdad es que no entiendo tampoco las luchas ni los reclamos cuando no se concretan en prioridades ahora la prioridad es salud la prioridad debiera ser de los movimientos colectivos exigirle salud al Estado seguridad reducción de los puntos de drogas que sigue el proceso de profilaxi de la policía que se encarguen de producir y de reclamar aquellas que si no van a encauzar por el desarrollo no por un asunto de situaciones de los barrios que ellos mismos han formado y ahí están las consecuencias por autoridades en el pasado y presente de no entender de no entender cuál es la relación que se debe establecer con los grupos sociales o lo que se dicen ser representantes del pueblo que bueno que el falpo haya desistido y haya puesto y haya depuesto su interés de propiciar también un paro posterior al que está planteado por estos grupos que no representan a nadie Francis y porque ellos no pensaron antes de anunciarlo porque ellos sabían que había una huelga yo no sé hay un buen punto hay un buen punto sí porque la verdad es que nosotros como sociedad tenemos que inteligir el plan que es el que momento cumbre de mi comentario en el que todos estemos unidos en el que todos nos identifiquemos con esas prioridades con esas necesidades para exigirle firme como San Francisco de Macorís a las autoridades que son las que deben cumplir sus roles y me refiero a salud agricultura obras públicas el ayuntamiento y todas aquellas que están llamadas a devolvernos a devolvernos en satisfacción a los ciudadanos que cotidianamente nos levantamos a trabajar y que en el consumo o en la en la en la procura de nuestras necesidades vamos haciendo la evolución la evolución la evolución de la economía y esa economía va generando los impuestos y los impuestos van generando la solución cifrada que se establezcan en los presupuestos de la nación y de los ayuntamientos por eso es importante comprender que no basta no basta con la voluntad de un grupo por una reivindicación cuando ese grupo no está entendiendo que sus aportes y sus reclamos difieren de lo que está pasando hoy en las calles de San Francisco de Macorís desorden basura contaminación y sigue dejando entre dicho la bonomía el buen comportamiento la solidaridad que en estos tiempos se requiere para ser un verdadero ciudadano San Francisco de Macorís no puede seguir presentando ante el mundo esas caras mientras todos están en el país preocupados porque las camas se están llenando porque el COVID se está reactivando porque las cepas están en el ambiente aquí le están haciendo creer que nosotros somos un campo de batalla pero si le preguntas al colectivo por esto ellos no son responsables ahí es que está el daño que se produce cuando no tenemos comprensión lo que está pasando en Colombia todavía no se ha sabido desactivar ¿por qué? porque son sin cabezas en la medida que se van involucrando los grupos de ahí es que viene la teoría de revolución molecular que es la que debemos nosotros evitar porque no solamente es el colectivo que tendrá buenas intenciones es que se le van sumando desordenes se desordenen grupos que no están comprendiendo que simplemente están tratando de alcanzar hurgar en más revuelto pues eso señores es lo que tenemos que evitar y traer la paz no el desorden y rechazamos la propuesta de paro rechazamos que ellos representen a la sociedad franco-macorizana en general y rechazamos que en estos momentos se produzcan conatos de esta naturaleza que intranquilicen a la paz pública del municipio de San Francisco de Macoriz muchísimas gracias Francisco